y qué pasó amigo les abra a su amigo el molusco algunos de ustedes ya tienen el gusto de conocerme y de saber pues toda mi oferta gastronómica en mi restaurante el taco gelón que pues servimos todo tipo de tacos que más adelante les explicaré pero eso no es el motivo de este vídeo que estoy haciendo es para hola mi fan porque ya estoy en hola mi fan entonces si quieren ustedes un piropo acá bien chido con una morrita que no afloja pero que parece entonces si quieren algo así bien chido bien padre pues aquí estoy yo mero mero el mero mero de que sabe los piropos más fregones en serio para que caiga y afloje la chavita para que ya caiga no entonces pues yo le aviento el piropo bien bonito para que sepa pues así cosas yo no las también las conocidas no en esa cola no no me formo me meto entonces digo cosas que pues sean elegantes no no corrientadas para que corrientadas quien fuera perro aduanero para olerte las petacas cosas así bonitas entonces usted me dicen ya llenó la mi fan pues ya saben estoy a sus órdenes amigos el molusco órale y mis tacos no son de perro